Sola Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Que el cielo me conteste cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer No me cuida más que perderme en una visión No me cuida más que aguantar mi vida y sin nada No me cuida más que aguantar mi vida y sin nada Esa que me da mi amor Lo que tienes, lo que dices, que nunca pasó Esa más dulce recuerdo de mi vida Yo te di una esperanza En el fondo de mi alma Y ya me darás tu contigo Mi amor, la ilusión Y al fin de la encarazón Mi corazón que me dejó Pero me dio a vosotros a los dos Y yo viví enamorada Totalmente quitada No te importa Por eso es un buen amor Y yo no siento El más grande amor Y aunque siente la renuncia Es para mí Voy aún más peor Yo te di una esperanza En el fondo de mi alma Y un día Me darás tu contigo Y aún cuando toda mi ilusión Y al fin de la encarazón Mi corazón que me dejó 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 Y aunque vivir enamorada Y aún más peor 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 Y aún menos peor Y aún más peor Y aún más peor Nunca se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Si hoy se llevó con su partida todo el valor de amar Desde que solo quedó se le olvidó sonreír Y ahí silencio esperó, esperó y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quiso llevar con su partida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quien se ha llevado con su partida todo el valor de amar Quien se escuchó por quien lloraba, él nunca quiso hablar Por unos hojasos negros igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día me decían así llorando Te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Todo el mundo Creo un viejo amor Que se olvida ni se deja No nos escuchamos eh Creo un viejo amor Que nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Pero nunca dice adiós Así que bonita se oye Que un viejo amor Nunca ha pasado Mucho tiempo Y otra vez Vi aquellos ojos Para que se note que no estamos ensayados Que miraron con despego fríamente y sin enojos Vamos a ver Ha pasado El arreglo Mucho tiempo No Y otra vez No ha estado nada maldita Vi aquellos ojos Que miraron con despego fríamente y sin enojos Y al notar Y al notar ese desprecio de ojos que por mi lloraron Pregunté si con el tiempo 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 Tu amor, de nuestra alma se se aleja, pero nunca dice adiós, que un viejo amor, que un viejo amor, me hacen daño tus ojos. Me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben mentir, y a mi sombra pregunto, si esos ojos quedaron. En un beso sagrado, sabrán mentir. Y aunque vivas, prisionero, de mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan plama, de un beso voraz, que no olvidarás mañana. Flores negras del destino, nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas, para mí no más, no más. De mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. De un beso voraz, que no olvidarás mañana. Flores negras del destino, nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas, para mí no más, no más. ¡Feliz! 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 Yo te tengo con toda seguridad Yo te pedí la esperanza de que el día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano seré mío Yo seré tu y el buen día y no tengo que lograr Que con este amor quédate en la de ti Y que no descansarás de que seas mi mamá Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiemblarás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y aún tú serás Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y aún tú serás Ya ves cuando mi papá ya me deja tener novio Que con este amor quédate en la de ti Que no descansarás de que seas mi mamá Que si no me gustas de hace tiempo Mucho tiemblarás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y aún tú serás Salías de un templo Un día llorona cuando al pasar yo te vi Sabías de un templo Sabías de un templo Tarde o temprano seré tuya Y aún tú me gustas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Ay de mí llorona Llorona, llorona, llorona Llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio De un campo lirio El que no sabe de amor El que no sabe de amor El llorona no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor El llorona no sabe Lo que es martirio El Rabbido Arriba Música Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quisiera abrir lentamente mis manos No sabré toda verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en su lugar Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Yo les voy a seguir los pasos Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy Seguir amando mi gusto es Pero jovencitos Yo les voy Seguir los pasos Seguir los pasos A donde estén Aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Ay, 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 ay Cantar y no llores Porque cantando se aleja el cielo y tolido, los corazones Dicen que por las noches nomás se le iban por llorar Dicen que no comida nomás se le iban por tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte lo fue llamando Cocorrococú Bala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canta y no llaves, porque cantando se alegra, si el hilo lido, los corazones. Ay, 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 cantando llaves, porque cantando se alegra, si el hilo lido, los corazones. Ay, 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 ay En las paredes del cuarto vacío Suspiros que le gritan que me abres Siempre se han vivido Hablando sin hablar Pensando en ti nada más Creo que me estoy quedando en la oscuridad Y en mano busco una señal que me lleve muy cerca de ti Siento que no soy la misma desde que vení Y me queda toda esperanza que diga que puedes enamorarte de ti Creo que me estoy quedando en la oscuridad Suspiros que pierden en las paredes del cuarto vacío Suspiros que le gritan que me abres Sin sentimiento Hablando sin hablar Pensando en ti nada más Creo que me estoy quedando en la oscuridad Y en mano busco una señal que me lleve muy cerca de ti Y siento que no soy la misma desde que vení Y le queda toda esperanza que diga que puedes enamorarte de mí Creo que me estoy quedando en la oscuridad Siempre Como ya es costumbre No hay nada que decir No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos Simplemente amigos No hay nada que decir Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Viene un avión ys Son saludo Sí Gracias Qué 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 Si, si, si Y ya siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro altar Pido simplemente a Dios y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós ¿Cuándo me gustaría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no nos vamos sin control Que les tengamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero quien en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuándo valía por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no nos vamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¡Este amor es elivisismo que no acepta nuestro amor! No acepta nuestro amor Rallando el sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Los que Derraben Por ti Qué chulos ojos Los que Dicen Que a mí me quedó El placer Ay, qué esperanzas Que la Deje de Querer Querer Qué chulos ojos Los que Tienes Tienes Mujer Bonitos Amados Los que Tienes 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 Para Querer Deje de Querer Querer Perdóname Mi gran Terror Deje de Tienes 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 Pero sufro al ver Tienes 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 Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto Sigue sin mí 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 Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llegó Desde hace mucho que me gustas y lo que te gusta tengo con toda seguridad Yo te he perdido la esperanza de que en tu vida te vaya mejor Y ya conmigo sufrirá 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 Y ya temprano Y ya conmigo sufrirá Y ya hay momentos Y ya conmigo sufrirá Ya conmigo sufrirá Y 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 ya conmigo sufrirá Por ese querer que debí hacer Dije que por la borrachera Dije que todo perdí Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito Me llaman la tequilera como si fuera un tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera un tequila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ya me voy mejor, es que aguardo aquí Dije que por la borrachera Dije que todo perdí Yo me voy mejor, es que aguardo aquí Dije que por la borrachera Sé todo Y ahora sí ya me voy Gracias por todo Lo perdí Dije que por la borrachera Dije que por la borrachera ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Yo no le no sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio Sin tu cariño voy caminando Voy caminando No sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi viejo Cuando pudo olvidar Desde la noche, desde la noche Que te pierdo a mí Sombras de duda y celo Solo me mueven Esa muerte Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te cuento Decirás que la vida Olvida lo pasado Ya no te cuento Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Estoy dormida Sueño que amamos No te cuento Y si te encuentro Y si te encuentro Mi suelo Y si te encuentro Y si te encuentro No te cuento De aquello triste, de aquello triste se pareció Vuelve, por Dios tus ojos, venga quererte, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida el pasado, ya no te acuerdas y has quedado bien Olvida el pasado, ya no te acuerdas De aquello, ya no te acuerdas Olvida el pasado, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas, ya no te acuerdas Olvida el pasado, 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 ya no te acuerdas No más un orgullo tengo, que nadie le se roga Que la acción, creas que yo tiro, no la vuelvo a levantar No más un orgullo tengo, que nadie le se roga Y grita al agua y que tienes que aquí está, que hay que tolar A ver, que se lo sigo, que solo quiero ser al castigo Yo vengo de Zacatecas, barruchas, los canaveras Soy amigo de los hombres y a su neve, de los banderas A ver, que se los sigo, que solo el cielo será el testigo Ay, chico, se los sigo, se los sigo, se los sigo Que mataron a su madre, pero no que te unirí como de Dale, yo, que se los sigo, que solo el cielo será el testigo Ay, chico, se los sigo, que solo el cielo será el testigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sabrán... Diz ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!